Es el ausente más presente que he visto en mi vida. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. El fútbol es el deporte más lindo.